Hola, muy buenas, locos de YouTube. Bienvenidos a un vídeo espectacular. Mi primo está aquí mirando a un móvil que tiene aquí abajo. No aprecio los momentos. Me cago en la puta, es la puta torre. ¿Tienes una novia, Adri? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dímelo. Que no tengo subnambio. Pues tengo un nombre ficticio. A lo mejor el nombre que dices ahora, en 10 años, es así. ¿Y un nombre? ¿Y un nombre? ¿Y un nombre? Nombre. Joder, tío. Yo pensaba que era general. Un nombre, ya está. Yo pensaba que la generación que iba a venir después de mí iba a ser más lista, pero veo que no. Dice mi nombre. ¡Detrás de ti, imbécil! Bueno, soy el diablo. Hola, muy buenas, locos de YouTube. Bienvenidos a un nuevo vídeo espectacular. Un vídeo que ves apoteósico. Estamos aquí con mi primo, Adrián. Tu P700 para los amigos. Buenas, chicos. ¿Cómo estamos? Bueno, pues estarán bien. ¿No estarán bien de verte aquí hoy, Adrián? Qué placer va a ser enorme, ¿no? Tenerte aquí hoy en esta silla. ¿Estás contento de estar aquí? No. Nunca estaré contento. Este niño, tú le das mil euros y dices no. Es que de verdad, ¿qué te pasa? ¿Tienes miedo? ¿Tiene miedo Adrián? Yo me callo. ¿Tiene miedo? ¿Por qué? Pues porque vamos a jugar a The Last of Us número 2. ¿Por qué me haces solo jugar a juegos de zombies? ¿No quieres jugar al Fortnite? ¿Eh? ¿Al valorar? Estaría bien. ¿Al valorar? ¿Al GTA V? Sí. ¿Eh? No, al GTA V. 2013, GTA V. Adrián, renuévate, niño. ¿Tú no valoras este juego? No lo he probado. Pues vas a probarlo. Y vas a sufrir. Porque no tendrás... Bueno, sí tendrás amunicidad porque se lo ponen fácil, ¿eh? Vale. Soy un buen primo. Si me quitas el micro, podré ver bien la pantalla. Esto es lo que pasa cuando mides un metro cincuenta. ¡Sesenta! Bueno, bueno, bueno. Está bien. Tengo capítulos para seleccionar. Voy a cogerte uno que sea complicado. Que sé cuál elegirte. ¿Cómo me cojas al que yo estoy pensando? Espera, espera, espera. ¿Cuál estás pensando? ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿El de ayer? ¿El de ayer no, no? ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Es el de ayer no, no? Dime el color del ambiente. Alcantarillas. ¡Tenemos telepatía! No, no. ¡Tenemos telepatía! ¿Es sí o no? El que tiene un ambiente rojillo. El que juega hasta ayer. Es muy fácil. El que sale a los gordos. Es muy fácil y además... ¡Que ya no voy a ir ahí! ¡Es muy fácil y encima te lo pongo muy fácil! Vale, ¿estás listo? Primer intento. Tienes que... Ah, y para escuchar, escuchar. Escuchar así. Vale, y se ven los enemigos ahí. Espérate, lo ves. Hostia, el perro. Cuidado, Adrián. ¡El L1! ¡El R1! ¡El R1! Y para correr el L1. ¿Vale? Para correr el L1. ¿Vas a morir sí o sí? Sí, para correr el L1. ¿Vas a morir sí o sí? Para agacharte del todo redondo, como siempre, ¿vale? Si escuchas como algo así, como un... Como algo de música de tensiones que te están descubriendo. Tienes que poner el manito cubierto rápido o agacharte del todo, hacer algo para que no te vean. Vale, yo de momento no escucho nada. Literalmente. Cuidado que ahí te ven, ¿eh? Cuidado que ahí te ven. Ojo, ojo. Cuidado al perro. Yo he tirado un monotón para ahí, ¿eh? Haría eso. Ah, no. Sí tienes, sí tienes. Ves. Puedes tirarlo, puedes tirarlo. Yo lo que haría es esto, mira. Verás. Ah, que me... Se me sale. Ah, hay varios, hay varios. Lo primero es matar al perro. Ojo, el cruel... Qué crueldad, ¿no? El que no quería matar al perro. Hombre, si... Si dices que lo más duro... Es que como te pille... No querrás que te pille. Te haces así... ¡Ay, ay, ay! Y te revientas. Vale. Lo que no te hagas... Ah, es tan fácil. No te ha detectado todavía. Como te detecte... Mira, 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 mira el perro. Mira, ahí. Ahí. Vamos, se ha matado de un perro. Vale, la otra vez. Ahí está. Vale, muy bien. Ahí al frente. Es el franco. Sí, sí. Queda en pan. Pues... Mira, vale. El franco. Tienes una mira de por seis. Bueno, bueno. Por ahora bien. Escopeta, bien. Tienes. Es que la escopeta se tiene muy cerca. Mira, esa es la de la izquierda. Ahí lo ves. La mancha esa. Tiene otro perro. Ten cuidado. Ahí va, que no tengo... Munición. Escopeta, escopeta, escopeta. Dios, eh. Vale. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Mátalo, mátalo. Rápido. Espátale. Esa es. A este. Ahí va, que tengo uno aquí. Vamos a otra fácil, en verdad, eh. Dos al fondo. Venga, va. Mi primo tiene diez años y lo está haciendo bastante bien. Diez años, eh. A ver. Habrá que dramatizar un poco, ¿no? Me la tiene catorce. Pero bueno... Aunque no lo parezca. ¿Cuántos crees que te echan? Doce. Mira, mira, aquí tienes una mira. Se pone la mira con la X. ¿O no tienes mira? No, todavía no tienes mira, creo. Sí, sí, tienes. Sí, tienes, coño. No tengo. ¿Lo tienes? No tengo. Qué estafa, qué estafa, qué estafa. Vale, ¿los puedo distraer, si no? A ver, ya también. No te ve por la hierba, pero cuidado. Ya, 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 ya se cubre. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos, ¿viste? Depende. Le puedes curar, le puedes curar. Dale al botiquín con R2. Perfecto, perfecto. Acaban de romper la cabeza. O sea, así de claro. Y como soy un primo fantástico, le hice un tutorial. A ver, el GTA, esto es una mierda. En gráficos. O sea... ¿El GTA V? ¿Qué es eso? Hablado de esto. ¿Qué es eso? Un truño de perro. Mi pega que haga más truño más grandes. O sea, lo he dicho al revés, creo. ¡Ojo, ojo, ojo! Vale, Adrián, al suelo. Hácelo de la vista, R1. A ver quién hay por aquí. Vale, tienen que estar... Están abajo, están abajo. Puedes ir agachado. Así no, agachado. Ya, ya. Vale, coge materiales que hay ahí al fondo. Vale, tienes nueve balas. Vale. Puedes fabricar molotov, está bien. Y cambiar el arma. El arma... Bueno, ya la puedes ir cambiando. Vale, voy a... Uy, usa el L1 sobre todo. El L1 para activar cuando te venga algún enemigo. Que ya va de puta madre. Botella para distraer, bien. Un PC de gaming. A ver, a ver, a ver. Ten cuidado, ten cuidado. Vale, gente. Voy a intentarlo, a mí, pero voy a intentarlo. Cambia la rifle porque no tienes munición. Si quieres, a ver si tienes alguna otra arma. A ver, a lo mejor tienes la escopeta o el arco. O yo sé. Estás liando, ¿eh? No, no. No hace falta que mantenga expulsado el joystick. O sea, en la escopeta de la cruceta. Solo con mantenerte encima ya aguanto un rato. ¿Vale? De puta madre. Hay que ir más, más. Hay más cosas. Hay más cosas. Puedes cogerlas. Hay uno. Hay uno. Sí, hay uno. Pero... Va viniendo. No te preocupes. Ten mucho cuidado. Coge eso. Y abajo hay otro. Vale. Tengo que tener cuidado. Habrí que hacer un cóctel, ¿no? O algo así. Juego tiquín. Tienes uno ya, así que... O el silenciador. Ahí está. ¿Te has acabado de acoplarte? O ya está acoplado. Puta madre. A ver. Vale. Si puedes hacer un disparo limpio... Distrále. Distrále con la botella. Ya se va por allí. ¡Dale, dale, dale! Vale. ¡Bien, madre! Bien merecido. Un espasmo. Creo que me ha visto, ¿eh? Está ahí, está ahí. Cuidado. Coge la copeta si quiere. Te pego. Bueno, bien. En la cabeza. Se quedan quietos. ¿Cómo se recarga? ¿Cómo se recarga? ¡Ojo! ¡La Paki! Ahí. Ahí fallan muchas balas. Tres balas. Bueno, está mal. Tío, le doy al cuadrado para recargar. ¡Ojo! Ojo lo conozco en el triángulo. ¿Qué pasa aquí? Cuerpo a cuerpo. Ahora ya nada. ¡Ojo! ¡R2! 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 Muy bien. ¡R1! ¡Bien! ¡R1! ¡Bien! ¡Bien esa! ¡Ah! ¡No lo toques! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Bien! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Vale! ¡No estuvo un botiquín, ¿no? ¡Sí! ¡R2! ¡Vale! ¡Bueno! ¡Pues ahí! ¡Con la escopeta, pero ya! ¡A matado, ¿no? ¡A punto! ¡Bueno! ¡Estás a esto! ¡Estás a nada! ¡Pero bueno! ¡Ah, échate rápido! ¡Se nos va a matar ya! ¡Ah, ya viene! ¡Ah, ya está! ¡Se ha acabado, creo! ¡Vienen más, vienen más! ¡Tienes que bajar ahora! ¡Vienen más! ¡Vale! Bueno, por ahora bien! ¡Primero asalto de mi primo bastante completo! ¡Puede haber sido peor! ¡Oigo más! ¡Vale! ¡Ahora vienen más! ¡Que vienen por abajo! ¡Coger los explosivos y eso! ¿No tienen nada estos? ¡Eso de que no! ¡Tijeras aquí! ¡Vale! ¡Ah, no puedes hacer nada! ¡Verdad, no! ¡Te falta trapo! ¡Ok! Bueno, pues mi primer asalto bastante bien con el machete ahí ¡Tienes que coger la bala de revolver! ¡Ahí, bien! ¡Baja por ahí! Por la ventana ¡No, esa es la daina! ¡Esa es tu compañera! ¡Ah! ¿No es la flechita? ¿Somos tontos o qué? ¡Vale! Está ahí, está ahí, está ahí Tiene que venir por allí Muy bien Concentración de Adrián A tope Ah, para tener miedo no está bien No está mal Podría haber sido peor Podría haber matado cinco veces Realmente digo que jugar en fácil es un punto a favor Pero bueno Igual si normal te hubieran matado sí o sí porque te han dado bastantes golpes Pero bueno A ver, a ver Ahora sí que van a aparecer Ten cuidado Aparecen segurísimo Seguro yo de esta parte No hay ni idea Por arriba Cuidado 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 Una 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 Bueno Pero no va a la calla solo Hay machete con el aire Muy bien Enemigo imaginario Vale Otro enemigo imaginario ahí Bien matado ¿Eh? Macheteando a la cabeza Vale Hay alguien más Sigue, sigue, sigue Con él Hay otro más Hay otro más Pero no falta matarlo Por ahí Por ahí, baja allá, baja allá... Sí, 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 le he disparado... Vale... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! Me va a escapar... Él es...L1 a tope... Ahí... Ahí... Y... ¡¡Vale! ¡Vale! ¡¿Dónde vas?! Mira que era fácil, ¿eh? No, para, no para ¿Debajo? Vale, esto la piso tú de mí, ¿no? No Muy bien He visto una puta ahí con la puta ¿Ya está aquí? ¿Ya está? ¿Ya está? Sí, sí, aparte de toda la acción se ha acabado ya Vale, ten cuidado, muy lentamente Los infectados te ven, los los chasquadores, ¿no? Vaya gente, no se os cuenta Si está como llorando, es un infectado Si está hecho como Haciendo ruidos raros, es un infectado de los cabrones Ese te puede ver perfectamente La lintera no la ve, pero a ti te ve ¿Eso qué es? Eso es un infectado, ¿no? Si está llorando, llora Pues es un infectado Están comiendo esa mierda Los que están ahí, creo que son infectados O que es mierda son Es que en la turidora te van a descubrir, a lo mejor Yo tengo que tener cuidado Pues no sé cómo hacer esto, ¿eh? Eh, con calma Pues si es similoso, pues tiene un ladrillo Tienes una cobertura ahí Cuidado Ojo ese Está descubierto Vale, el puer en el mundo Y ya está, ahí está Vale, bien, bien ¡Arriba! ¡Arriba! Si tienes un chasquerón Se va corriendo, ¿eh? Eso no está bien Quiersa siempre Son malas Aquí va, aquí va Aquí va, aquí va Tira a la turbiolada si puede Ahora la turbiolada Ahí está, ahí está Arriba, arriba, arriba Arriba Arriba, arriba 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 Vale, bien, bien, bien ¿Lo matas o qué? ¿O te lo tengo que matar yo? Le da palo Le da palillo A ver, ten en cuenta que no te va a hacer todo el trabajo Está normal ya No está en potos Se ve que no Vale, vale Ahí está Bueno, a ver, Adri Bien, ¿no? Yo lo hubiera hecho así, mira Pensando que era un enemigo Vamos a hacerlo aquí A la izquierda A ver si puedo hacerlo sin que me dé No, pues la vaina te ayuda, en verdad ¿Ya? ¿Ya? ¿Has visto? Una forma de hacerlo limpiamente Vale Vale No, ya está Sin un puto toque, ¿has visto? Esto es la experiencia en el momento Imagínate, entras en la game con 30 euros ¿Ves el de las topas dos por 20? ¿No lo compras? Sí ¿Por 25? ¿Por 25? Sí ¿Por 30 ya no? ¿Por qué no? Son 5 euros solo ¿Por qué no? ¿Y qué te compras con esos 5 los que te sobran? Un chupa chupa O sea, por un chupa chupa no te compras el de las topas Exacto En estos momentos de mi vida me planteo que le pasa a mi primo por la cabeza Supongo que no es muy listo Bueno, Adrián, que más constancia, más dedicación y más esfuerzo, coño Si quieres ser youtuber Y quiero que hagas series, ¿eh? ¿Series de qué? De... Me he hecho novia a los 14 Eh... Un placer Un besazo Un saludo Tanto te cuesta decir Hasta la próxima Es que los quiero mucho Me cuesta despedirme Así, así que no ¿Eres youtuber tú? Sí ¿Por qué eres youtuber? Porque me gusta ser youtuber Sí, pero ¿por qué? ¿Cuánto pido subir a la semana? Qué pesado, tío ¿Al mes? ¡Qué pesado! ¿Al mes? ¿Qué pesado? ¿Al mes? Al mes dos ¿Cómo dice él? Un saludo y nos vemos en la próxima ¡Adiós! No, eso tampoco A ver Espero que os haya gustado este vídeo Apoyar si queréis más conmigo ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¡Qué te ha pasado, el vídeo! Espero que os haya gustado este vídeo Si queréis más vídeos con mi primo Dejar un buen like Un buen apoyo Y ya está Hasta el próximo vídeo ¡A tomar por culo! A editarlo Y ya está La miniatura Y ya está Y no te enrollas más Es que En todos los juegos Ayer Ayer Vale, ayer En el directo Bueno gente Me despido Que mi primo Se pone a contar su vida Y tampoco es plan Besis de Fresi Chaito 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 Chaito